Creer que las mujeres en el fútbol son el sexo débil pierde cada vez más fuerza. Así lo demuestran las vallecaucanas que practican este deporte, con disciplina y motivación. Ninguna parte dice que las mujeres no pueden jugar fútbol. No te hacen menos mujer ni más mujer jugar fútbol. Mi padre fue profesional, jugó en el Cali, en el Cúcuta Deportivo. Desde pequeñita me influyó de que tenía que ser futbolista y creo que ahorita a estas alturas me encanta el fútbol. Cada día son más las mujeres de todas las edades que llegan a las academias a practicar este deporte, gracias al apoyo y ayuda que las diferentes ligas del país han ofrecido. Gracias a las instituciones y a la Federación Colombiana, que eso es uno de los proyectos que tiene hoy en día y que yo aspiro que en el 2016-2018 se esté jugando fútbol femenino. En el campo de juego marcan la diferencia, aspectos positivos y cualidades que resaltan dentro y fuera de la cancha. Es lo que estas niñas demuestran cada vez que llevan el balón en sus pies. La entrega, la disciplina, el orden, la dedicación y la constancia que tienen son más entregadas. Yo trabajaba inicialmente con hombres y después vine al proceso de mujeres y me fascina porque son muy entregadas y captan muy ligero lo que uno quiere en el terreno de juego. La selección Valle Femenina disputará un torneo nacional en la ciudad de Manizales a partir de la próxima semana, exponiendo su talento y dejando claro que en el fútbol también son fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!